Hola, me llamo Andy Hagan del Club de Rotario de Brownsville Sunrise y tenemos un proyecto muy especial para ustedes y en este momento para explicar más en detail yo tengo mi esposa, la señora Doctor Elsa Cárdenas Hagan. Hola, estamos bien emocionados a traer el proyecto ACE con la Universidad de Texas A&M, nuestro distrito escolar en Brownsville y también los Rotarios. Cada sábado pueden ayudar a sus hijos en pensar en cómo leer y también subir su comprensión y también su vocabulario. Cada sábado pueden en las mañanas informarse de podcast y esta semana el día 2 de octubre es el podcast de los tres cochinitos y en este momento pueden ayudar a sus hijos a empezar en el problema, solución, causa, efecto. Queremos que cada niño de Brownsville puede pensar y saber cómo leer y cómo subir su comprensión de la lectura. Estamos tan emocionados vamos a presentar el proyecto ACE. Estamos muy felices y puedes ver la información en la pantalla. Nos vemos el sábado 2 de octubre. Muchas gracias. Gracias. Gracias.